Rosario Tijeras Todo comenzó cuando el youtuber Alejandro Zúñiga publicó una grabación en la que dio a conocer que mañana finaliza Rosario Tijeras 2 en México, proyecto que consiguió sostener a la audiencia. Alejandro Zúñiga explicó que la firma TV Azteca anotó un golazo con Rosario Tijeras, subrayando que para el mes de enero comenzarán las grabaciones de la tercera y posible última temporada de la serie. El clip se revela que la protagonista de Rosario Tijeras, la sensual actriz Bárbara de Regil, mandó un contundente mensaje a Alex Caffey, espacio en el que la artista aclaró que no es diva ni mucho menos insoportable, como aseguró el periodista. En el vídeo se muestra que la actriz Bárbara de Regil invitó a Alex Caffey a investigar antes de lanzar chismes en contra de ella y hasta le dio la posibilidad para contactarla para esclarecer todos los asuntos al aire. El percance se presentó cuando Alex Caffey publicó una columna en la que declaró que Bárbara de Regil se portó mal con sus fans y de paso lanzó el rumor de que Televisa estaba buscando sacarla de sus filas, un tema que ya fue desmentido por la estrella. El vídeo sobre las revelaciones en relación con Rosario Tijeras y Bárbara de Regil recolectó más de 3.000 reproducciones, 193 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.